La Subsecretaría de la Producción del Municipio de Maipú se encuentra programando un nuevo curso de bioconstrucción destinado a la población en general. El objetivo es poder aprovechar a aquellas personas que conocen las técnicas para manipular el barro con el fin de hacer construcciones con materiales que se encuentran en la naturaleza. Bueno, estamos terminando de realizar el curso de apicultura para principiantes en apicultura, que ha tenido muy buena concurrencia. Próximamente un promedio de asistencia de 30 apicultores nuevos y faltarían dos clases que se dan una por semana teóricas y después se realizarían dos o tres según lo que le conviene a la parte práctica para que los alumnos puedan ir a los apiarios y ver in situ cómo es todo lo que aprendieron a través del año. Sí, se mandaron a limpiar todo lo que se recuperó de Colmenas y estamos buscando un lugar para hacerlo acá cerca de la zona urbana. También se está trabajando en volver a rehabilitar la sala de extracción municipal, volver a concederla y habilitarla a nivel nación y provincia para que todos los apicultores chicos puedan extraer miel ahí y que tengan un número para así ser posible la exportación directamente del pequeño apicultor al exterior. Sí, por lo menos da una herramienta más a los apicultores que recién quieren comenzar para que no gasten tanta plata en lo que es toda la maquinaria que se necesita para extracción. Entonces, con un pequeño pago de un 5, un 6% de su producción, ya tienen toda la máquina para acceder a poder comercializar su producto. Estas habitaciones las hace provincia, conjuntamente con Senasa, está un poquito atrasado y estamos coordinando con ellos para ver cómo lo podemos reactivar las nuevas inspecciones que hay que hacer cada dos o tres años. Sí, bueno, venimos ya hace varios meses trabajando, aparte de los secretarios de producción individual, ahora se agregaron a lo que es la reunión de la comisión local de Edita, asesora de Edita. En ella se reúnen instituciones de la zona de la cuenca de Salado, conjuntamente con instituciones nacionales y provinciales y con instituciones intermedias como la Asociación Rural o quien quiera participar. El tema es tratar de dar objetivos en común y trabajar en pos de algunos temarios que pongamos en la agenda. En lo que se está trabajando últimamente es tratar de hacer una difusión en lo que son las enfermedades transmitidas por los animales hasta el ser humano, que se llaman zoonosis. Todos conocemos la triquinosis, la hidatidosis, la leptospirosis, bueno, hay una serie de enfermedades que conjuntamente nos vamos a juntar para poder transmitir en la parte educacional, por un lado trabajar a nivel de las escuelas rurales y escuelas de los pueblos rurales para que haya una difusión a través del chico para poder llegar a la familia. Entonces estamos coordinando lo que son folletos, videos, propaganda de medios, o sea, tratar de coordinar el mensaje y la acción a trabajar entre todos para que, bueno, de una vez por todas el Estado pueda manejar bien los recursos y no superponernos en distintos niveles. Entre eso también estamos trabajando con, tratando de hacer algún plan piloto, como existe una vacuna nueva para poder prevenir lo que es la hidatidosis a nivel de la NAR y ha tenido buena experiencia ya en la Patagonia. Tratar de hacer una comunidad de la suela de Cuenca Salado para empezar a tener experiencia en un control, otra herramienta más para el control de esa enfermedad. Entonces, bueno, estamos en esa etapa y va bien y con avances en todo lo que es este tipo de reuniones. Y los chicos machacan, 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 entonces es una forma de entrar con ese mensaje. Y trabajar, como digo yo, en distintos niveles. A nivel de veterinario, de salud pública, a nivel de educación y coordinar y trabajar las problemáticas de la región. Surgió esto por un pedido de asociación rural y por una temática que viene repitiéndose todos los años, como el caso de triquinosis. Bueno, entonces es una forma de trabajar en conjunto y avanzar en lo que es una deuda que tenemos, que es por lo menos poner como prioridad al ser humano y las enfermedades que hay que combatir. Bueno, estamos también proyectando otro curso más de bioconstrucción. Este creo que sería el segundo. Es tratar de usar, que tenemos gente que sabe técnica en el proceso del barro y lo que es bioconstrucción. Los ranchos famosos que se hacían antiguamente a nivel local. Y bueno, vamos a hacer, creo que la próxima semana ya definiremos fecha, es la fabricación de hornos de ladrillo, que es una herramienta tan artesanal y tan tradicional, bueno, para que la gente se pueda acercar y, bueno, a practicar y con pocas cosas que están en la naturaleza, como el barro y materia orgánica, poder llegar a hacer una construcción de un hornos de barro y así poder hacer alguna empanada y algunas cosas tradicionales. Claro, queremos fomentar un poquito lo que es la tradición y, de paso, bueno, que haya chicos que hay movimiento entre varios chicos jóvenes que están haciendo su propia construcción natural. y, bueno, ver a ver qué surge de eso y poder rescatar algo de la tradición y la cultura local. Se pueden anotar acá en la Secretaría de Producción que se acerquen y con gusto lo anotaremos y diremos cuando comienza el segundo curso. Cuando tengamos novedades nos la comunicaremos y, bueno, creo que se ve un ambiente diferente lo que es la zona ganadera y agrícola. Hemos notado las últimas semanas una mayor actividad en la compra de granos de semillas, en lo que es soja y algo de grano de maíz, que venía muy parado a través del año, ahora se ve un poquito más de entusiasmo en los productores. Los ganaderos, bueno, ya habrán visto que los precios movieron y hay más ganas de invertir y hacer producir lo que es, por suerte, uno de los recursos más importantes de la zona que es la ganadería.